Listo, ya comencé a grabar. Veamos ahora cómo nos va. Estaba viendo una presentación de dos vídeos que habéis hecho. Ya. Muy bonito, ¿eh? ¿Talabén? Sí, yo voy este fin de semana. Los estudiantes me entregaron hoy día unas presentaciones en PowerPoint. Las voy a formar... Tengo tres presentaciones separadas sobre el colegio, entonces las voy a unir en una sola y las voy a subir también en el fin de semana al blog. ¿Se ve en el curso? Sí, quería ver si ustedes también pueden subir allá algo de información de la escuela y de los grupos para antes de la conferencia que los estudiantes las puedan revisar y puedan, en base de eso, salir preguntas. Yo, el martes, los niños hicieron una presentación con fotografía de cada grupo, son cinco grupos por clase y debajo de cada línea lo verás que pone el nombre y hay una pequeña explicación de los usuarios, sus experiencias y nada. Lo que pasa es que me falta un grupo que no da tiempo todavía de hacerlo, espero que me lo de hoy. Yo creo que durante el fin de semana ya lo podré instalar, lo podré un poco dar y todos podremos conocer mejor. Porque el año pasado el vídeo que vosotros habéis hecho al principio era una actividad como de segundo orden que se hacía después de la presentación, que es la parte para nosotros más importante. El día 8, que es la reunión, aquí vamos a estar un montón de gente en este evento, porque viene incluso en el director para la zona de Barcelona y Cataluña, de Telefónica, que está muy interesado en ver cómo va el proyecto. Y porque vamos, ha oído hablar muy bien de ellos, del proyecto, y quiere saber cómo lo funciona. O sea, que por lo menos tendréis como, aparte de los niños, como 6 o 7 grupos ahí, todos pendientes, todos pendientes de los otros. Aparte de Rosa y Rafael, que estos evidentemente están aquí como participantes de Telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien en principio? Sí, todo va bastante bien. ¿Todo bien? No, no te graba nada. Muy bien, muy bien. Pues estaban preguntando a los niños ya que cuando los niños, porque ya que vosotros estarán interesados, ya los diréis que vosotros estamos en contacto y que pronto se verán ellos. Nosotros nos vamos a reunir, nos vamos a hacer de tal manera que el próximo día habrá en la zona de la biblioteca la mitad de cada clase, unos 28 niños, la mitad de cada clase, para poder hacer unas preguntas que han preparado con respecto a vuestros alumnos también. Y aquí los dejamos hablar a ellos y que les expliquen sus historias y lo que les interesa saber de las diferentes escuelas. Calcinando lo que se trata es de esto. Nosotros el año pasado tuvimos muy mala experiencia con respecto a la conexión, a la conectividad porque la hicimos más tarde, la hicimos hasta el mes de mayo, o una cosa, sigue mayo y había mucha, mucha interferencia. Yo creo que este año a la hora de un buen marzo va a ir mejor esto, porque no hay tanto sol, no hay tanta lluvia y quizás vaya un poquito mejor. Lo que sí que es, lo que sí noto es que cuando el ancho de avance se me regaló, yo no tengo la mitad, o sea que la creación que se debe en ese momento me va lento. Pero vamos, si con todo el evento nos podemos rellenar, imagínate cuando funcione. Ya. No sé si habías visto también que había la opción de hacer a través de Google Maps. No sé si tienes tu cuenta. Para hacer la videoconferencia a través de Google Maps. Sí, yo la hemos hecho, siempre que la hemos hecho, y siempre que la hemos hecho en el poder yo con otros eventos, siempre la hemos hecho en el poder yo. Ya. Listo. Además, tengo una versión de Skype que no, no sé, ni admite, no, ni propietario, o sea, que igual solo tengo los resultados, pero como lo sigue bien, no vamos a modificar los días que lo tenemos. Ya, perfecto. Y la última forma tú. No, yo no lo he hecho nunca con Google Maps, y quería ver si lo probamos, pero... Hombre, yo, a mí esta me da bien. Ya. Nos podemos ver bien. No hay, no hay mucha discontinuidad. Bueno, podemos probarlo, pero como debe haber más de una, si vemos que no nos funciona la primera, el primer sistema, aborcaré a nosotros. De todas maneras, envíame, envíame tu correo si quieres, la cuenta que tenés en Google Maps, Google, pero a lo mejor de la mía, la mía también, para hacer el otro día, los correos y correos, porque ahora que ya nos conocemos, en cualquier momento podemos conectarnos. Ya, perfecto, porque yo también tengo, la cuenta normal de Google, permite hacer chat, video chat también. Sí. Entonces, si tienes una cuenta de Google, la cuenta del colegio se maneja con Google. Y ahí podemos hacer, la próxima semana yo te envío un correo para algún momento que, con mis datos, a que tú ingreses a la cuenta y podamos conversar. Vale, yo creo que de la mía, porque no lo trabajo tampoco, especialmente con esta cuenta, ni con eso, que tampoco, tampoco trabajo mucho, pues a menos podemos ver, y quizás sí, que igual tenemos una sorpresa y lo podemos ver mucho mejor de lo que estamos viendo. Yo no estoy contendo, en principio, pues va, va bastante bien esto, sí, sí, sí. Sí. Pues a punto de, estáis a punto de empezar en el espacio, nosotros ahora aquí, sí, nosotros estamos aquí en clases realmente, los estudiantes, incluso el sitio del que me estoy conectando, no es de donde vamos a hacer la conferencia, sino en la aula de al lado, porque está este momento ocupada. Lo que, sí, lo que quería ver es si podemos, el día de la conferencia, reunirnos una hora antes, para dejar todo listo, o sea. Bueno, oye, quizás, quizás con las experiencias, no se manda una hora antes, ¿eh? Ya. No se manda, yo sí, yo casi diría que, yo creo que sea unos 20 minutos, o sea, aquí puede sobrar para prepararlo todo, porque, si hubiera algún problema, tenemos tiempo de cambiar ordenador, de buscar otro, todo es problema de conexión, si la conexión no falla, no debemos tener problema. Ya. y, ya, y, supongo que ya, 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 largo, acá, ahorita te perdí un poco, te dejé de escuchar. y nos presentamos, y nos presentamos ya seguro, porque la señorita Paloma me ha dicho que no acudí hoy, no podía hacerlo, sí, pues mira, decía que la señorita Paloma es una persona que le falta de entregarme las presentaciones, en el 20 de la semana, y entonces, ya nos comentaremos, se conocerán los niños, se podrán presentar, y antes de la, de la misma conferencia, por dos semanas de, ya, a los suficientes. Si ahorita algo estaba perdiendo, listo, si no habría problema, entonces, de aquí estaríamos en contacto por correo, y, nos veríamos el próximo, ocho. Sí, envíame esto, envíame, envíame, envíame la cuenta, de más, como tú dices, y después, tú me oyes bien, ¿no? Ahora, visto que hay un micrófono, un hablador incorporado, ¿tú me oyes bien? Sí. Vale, yo estoy perfecto, ¿eh? No he probado con el hablador del, con el hablador del portátil, no lo he probado, pero el de más es correcto. Sí, yo tengo, Alejandro. Eh, listo, cualquier cosa estamos conversando. Vale, pues un abrazo entre los dos, Alejandro, y el, Gracias. Que les haya un buen día, y nosotros vamos a pensarlo pronto, en un par de horitas estamos desprezando. Ya, que les vaya muy bien. Nos vemos el día ocho todos. Ya, nos vemos el día ocho. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video